El liderazgo de Evelyn Waver Cruz está brindando con alma y cuerpo, lo que queda atrás, si voy a leer ese papel que queda atrás, esto merece un KBI, no te voy a tener un recorrido entre 1 de septiembre de 2017, que te refleja en el año 2018, y no te promete que KBI acaba con el gobierno del año anterior en Ohio. En el año 2017 es enorme como te dije, está menos 0.25 con 25 millones menos, con lo mínimo que voy a poner a llegar para el año, es enorme, pero te presta 130 millones de flores para pagar la fechadura, incluso una fiesta que costa 142 mil para el de la fechadura. Y al final es aquí, mientras que la situación está con nosotros presentes, mientras que está, y ahora cortando el ejercicio para poner una aprobación, lo que tiene un otro déficit de 276 millones, con lo arral en norma, jamás y nunca de 0.25% de suplos para el 2018, excepto un otro KBI, el Michael Lampe, piso pluma, con los tóxicos que llevo llorado, me da duda que está comprando la materia, y este es un que también dice que el gobierno aquí no hall en norma para el 2018, dentro de la sala aquí, no se sienta, la fechadura va a tener, la corte de Mervyn White Trust, Malone Snake va a tener, la fechadura de presente, no se sienta aquí desde el 3 de febrero, con el CAF de su totalidad. Cuando se sienta aquí desde el presidente, Raymond Gerardius, se sienta aquí, no se sienta aquí, él ha declarado adelante en nuestro turno, que está muy bien, lo que toma lugar, y está comprendido que esta situación aquí, no se sienta aquí en norma más de 2018, pero se sienta aquí, si esa gente llega para adelante, hay una espacio para poder entregar el 버co, y aprovechar este con el Aprell, entonces ahora mismo puedo comprobar un artículo, donde se sienta aquí de peso pluma, Michael Lampe, acusando el problema de Néstor, que va a entregar autonomía. pues nos queda reaccionar mesura de base para corrigirse aquí